Crecieron flores allá en Guasave, cuando su madre vida le dio Es un chapito para que sepan, trae la bandera de un señorón En el 2008 se dieron cuenta, que la lealtad lo hacía un hombre de honor Escuela propia e independiente, Deporte Pino es este señor Está bien firme con un artista, y con respeto va el saludón Con un norteño y un buen whisky, disfruta de lo que construyó Hay mucha gente en el mando, la plaza siguen cuidando Con un equipo entrenado, soy gente con quien es gente Y su hidroflores presente, con gusto yo los ayudo De a Culiacán un saludo Tengo aparatos pa' protegerme, es que de pleito yo nunca soy La gente al tiro por si se ofrece, porque la vida me lo enseñó Que si te dejan de comer el mundo, yo no me dejo de ni un cabrón Traigan la banda, traigan botellas, se va llegando el de la cordión Toquen las uvas, la Manuelita, mi gente sabe que es mi canción Muy bien cuidado, tiene Bamoa, aquella tierra donde nació Mis padres no se me olvidan, y mis hijos son mi vida Saben que estoy al millón, ya con esta me despido Y suban este corrido, guasabes de un señorón El champú Isidro soy yo